¿Cuál es la guerra que hay con la carne, con el salami, con el celdo? Porque así como los pentecostales te iban reprendiendo, reprendemos todo espíritu de se fue el gas, el diablo se levantó y me pinchó una goma, todo espíritu de pinchadera de goma lo reprendió. Los ventitas están reprendiendo, reprendemos todo espíritu de costilla a la barbecue, reprendemos la chuleta. Tú cobras por cantar en las iglesias, tú cobras por cantarle a la gente el día sábado. Esa es una batalla. Pa' ti es pecado no guardar el día sábado. Tú eres rico, Leni, porque yo te veo. Es que mi corazón se ha desviado hacia el dinero, hacia los placeres, hacia cosas, en muchas ocasiones de mi vida, y he tenido que decir, ¿sabes qué? Yo estoy mal. ¿Por qué Juan Pileni se separaron? Por maldad de Juan. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta. Hoy tenemos un invitado súper especial. A él no le gusta esa palabra de que es súper especial porque suena mucho a un alimento. Importante, importante para todos los dominicanos. Y él es ventita y no come eso. Pero vinimos a confrontarlo fuertemente. Con nosotros, un artista internacional, mundial, compositor, productor, salmista, predicador, Leni Salcedo. Félix, mi hermano. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Estamos contentos de estar aquí, mi hermano. Mucha admiración y respeto hacia lo que tú estás haciendo. Tú eres un fenómeno, bro. No, no tanto así. Tú eres un fenómeno y nosotros estamos contentos de lo que tú estás haciendo. La hemos pasado súper bien y me puse bien contento cuando me dijiste que quería que diera mi aporte sobre ese punto. Claro, claro. Hay muchas cosas que tocar, muchos temas que hablar. Ya. Muchas cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Y nos gustaría, verdad, saber. Antes de, tenemos que decir, Leni es adventista. ¿Entiendes? Y hay ciertas creencias que yo mismo no entiendo de los adventistas. ¿Entiendes? Esa reprendedera de bicotilla a la barbecue, ¿entiendes? De filete de cerdo. Esa reprendedera de esos alimentos divinos que cuando uno se lo come uno siente a Dios. Ya. Yo no la entiendo y por eso yo quise venir a confrontarte para que tú, me explique con claridad esos temas. Pero antes de, me gustaría saber varias cosas. Tú tienes mucho tiempo de ministerio, Leni. Sí, llevo desde el año 2000 prácticamente. Desde el año 2000. Llevo 20 años. 20 años. Haciendo música para Dios. Haciendo música para el Señor. Tú eres rico, Leni. Porque yo te veo, ¿entiendes? Y en ti como que no hay batalla. O sea, cuando tú me vas a ver con unos pantaloncitos amarillos en esa dimensión, a estas horas, es que no hay batalla. Tú eres rico, tú tienes tu cual. No, no, realmente no soy rico. Yo tengo a Dios, que es diferente. Entonces, como él es el dueño de la herida plata, hay menos batalla. Nosotros tenemos dificultades a veces, porque nosotros a veces quisiéramos hacer un disco que cuesta tanto y no lo podemos hacer. De hecho, ahora estoy haciendo un disco nuevo. Se lleva un montón de plata, la gente no lo sabe. Y a veces tú quisieras mezclar, qué sé yo, con fulano de tal y no tienes el presupuesto para hacerlo. Y más en este tiempo de pandemia. Pero yo no paso hambre. Yo vivo de la música. Yo no hago otra cosa. A pesar de que soy maestro de profesión, psicólogo, yo no me dedico a eso. Siempre me he dedicado a la música. La música me ha sostenido. Ok. Leni, pero tú tienes una jipeta. Los pobres no andamos en jipetas. Los que estamos batalla, andamos en carritos 2010, como el mío. Cuando yo tenía tu edad, yo no tenía carro. ¿Es verdad? ¿Y qué edad tú piensas yo tengo? Yo tengo 27 años, Leni. 27, espérate. Tú tenías. Tú tenías. A los 27 yo tenía una guacuita, una onda odysicina. Oye, tú tenías una jipeta a los 27, Leni. Yo tengo un carrito que le echo 2.000 pesos y me llega a diciembre. Ahora mismo si le echo 2.000. A diciembre. Es una pasola con cuatro gomas lo que yo tengo. Tú eres muy duro en la forma de decirlo. Pero realmente no, yo he trabajado muy duro, he hecho muchas cosas, pero no te puedo decir que yo he vivido... Claro, yo creo que la organización económica y los principios que mis padres me enseñaron son los suficientes como para no decir, me voy a poner una gafa de 1.700 dólares que tengo pana que se la han puesto. ¿Me entiendes? O sea, yo decidí no. O sea, yo sé que una vez yo tuve algo muy caro. Yo tuve una chaqueta muy cara. Sí. Esa cara. Y Dios la bendijo tanto que una vez inundó la casa de nosotros en Estados Unidos y me dieron... Por esa chaqueta nada más me dieron como 3.500 dólares. ¿Qué? Por una chaqueta de plata. Porque la chaqueta costaba mucho dinero. Una Versace. Costaba como 6.000 dólares. Pero eso es lo único caro que yo te puedo decir que yo he comprado en mi vida. Yo, este celular me lo regalaron. O sea, yo... La mayoría de los celulares que he tenido me lo han regalado. Ni siquiera vivo como constantemente preocupado por cuál es el reloj más caro. Si no uso prenda, mira, no uso nada. Es algo que te iba a decir. Tú sabes que hay un pensador que influye mucho en nuestra época, pero fue creo del siglo XIX, final del siglo... Principio del siglo XX. XIX. XIX, ¿verdad? Final del siglo XX es Carlos Marx. Marx. Que a través de su filosofía, pues, la filosofía le llaman el materialismo. La forma de pensar, materialista. Y los materialistas dicen que lo material determina lo social. Es decir, las cosas materiales que tú tengas o que tú manejes en la sociedad determinan tu posición social o tu valor para la sociedad. De cierta forma. ¿Tú no sientes que eso se ha metido mucho en la iglesia? Para empezar, yo pienso que el evangelio de Cristo, inclusive, es idealista. Más parecido a un poquito a lo que decían los griegos, como Platón, Aristóteles, Sócrates. Donde pensamos que no... Está filosofía. ¿Tú crees que estos programistas dicen que sí o qué? No, es que aquí se habla filosofía profunda, en dimensiones que los humanos no entienden. No. Atención, Felipe, y soporte. Es broma. Te imagino que somos científicos y hablando dicen que no, aquí te hablamos filosofía dura. No, realmente nosotros creemos que de las ideas nace lo material. Sí. De hecho, la Biblia dice a través del apóstol Pablo que lo que se ve nació de lo que no se veía. De lo que no se ve, sí. Eso es idealismo puro. Porque Pablo era... Por eso, discúlpeme que te interrumpa, por eso Agustín de Hiponia... Claro. Él decía que las filosofías de Platón, que obviamente Platón era discípulo de... De Aristóteles. De... No, de Sócrates. Aristóteles era discípulo de Platón. Sí, sí. Pero Aristóteles parecía evangélico. Porque Aristóteles se dedicó a refutar todas las enseñanzas de Platón. Sí, pero eso ha pasado en toda la corriente. Por ejemplo, en el área de la psicología, el padre del psicoanálisis es Simon Freud. Simon Freud. Pero todo, Carl Jung, Adler, todo lo que nacieron después de él, Melanie Klein, salieron a debatir lo que él decía. Pero yo creo que eso está bien, porque lo que hace una ciencia es que toma la base teórica, y después dice, esto está bien, pero aquello está mal. Entonces contradice muchas cosas. Ahora, el materialismo como tal es decir, y eso está mal dentro de la iglesia, es decir, que se van a juzgar las apariencias. Y si fuera por las apariencias, que fue lo que Dios le dijo al profeta Samuel cuando fue a buscar el rey en la casa de Isaí, si fuera por las apariencias, hubiese gobernado cualquiera de los hijos de Isaí, y no el que menos apariencia tenía. Claro. Si fuera por las apariencias, le tocaba a Esaú, le tocaba a Caín, le tocaba a cualquier otra persona. Claro. Yo pienso que Dios nos ha demostrado que de lo vil y no menos preciado, como dice la Biblia, él puede sacar algo grande para avergonzar a los sabios. Mira lo que ha pasado con nosotros. Yo vengo de un barrio, tú vienes de un barrio, de cosas. O sea, venimos de vivir situaciones difíciles, quizás no somos los que tenemos las mejores carátulas, hay que hacer un trabajo a nosotros, pero Dios nos escogió a nosotros. Eso es idealismo. Eso es decir, ¿sabes qué? Las ideas pesan más que la materia, porque fulano se ve mejor, fulano toca mejor, fulano canta mejor y habla mejor que tú. Claro. Pero ¿por qué tú llegaste? Porque tus ideas son más relevantes que las demás. Pero la batalla es que yo estoy viendo muchos jóvenes, Lenny, tú que comenzaste, ¿a qué edad tú comenzaste el ministerio? 16 años. A los 16, ok. Se puede decir, tú llegaste a vivir fama y vida buena, jovencito, 19, 20, por ahí. Vida buena no, fama sí. Fama, fama sí, ok. Entonces, tú viviste esa etapa. Yo veo que mucha gente de mi generación se dedica a comprar ropa costosa, a mostrarle las redes sociales, a tener una jipeta, porque si tengo una jipeta, soy un verdadero profeta, soy un verdadero apóstol, no. No, es que yo soy un verdadero apóstol porque mi iglesia es grandísima, el edificio de mi iglesia, todo eso es materialismo. Mi edificio es grande, yo manejo mucha gente. Lo que se ve, las apariencias, lo material, es lo que... Perdona que te interrumpa, pero yo no quiero satanizar los números, porque también, o sea, no podemos irnos al extremo de decir que los números no son relevantes. De hecho, Jesús hizo una encuesta entre sus discípulos, ¿y qué le dice la gente que soy yo? Ese research de preguntarme qué dice la gente de mí, qué la gente está opinando, cuál es la opinión pública, a qué nivel estoy alcanzando. Que la Biblia, de hecho, dice que su fama se extendía por Samaria, por Judá, por Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso no deja de ser importante. Ahora, cuando la iglesia define al evangelio, el éxito por los números, se está equivocando. Ahí que yo voy, ahí que yo voy. Porque, ¿cuáles fueron los números de Noé? En 120 años predicando, y en el Arcanamá entra la familia de él, quizá la fuerza. Entonces, hay mucha gente que me dice a mí, no, porque yo fui a Colombia, yo fui a Perú, y se convirtieron mil personas. El hecho, está bien el número, no está mal, y el evangelio gana cuando eso pasa. Ahora, cuando no pasa, no quiere decir que el otro no fue usado por Dios. Porque lo que define que tú fuiste usado por Dios no fueron las mil almas. Fue que Dios te mandó a decir A, y tú dijiste A. Claro, claro. Dios dijo que hicieras algo y tú obedeciste, aunque nadie haya hecho caso. De hecho, Jesús en una ocasión dice, cuando te vayas a una ciudad y no le hagan caso, sacúdanse los pies y arranquen por ahí, porque no en todos los lugares, de hecho, en este caso, y en este tiempo, que a lo bueno le llaman malo, ¿tú crees que la popularidad puede definir lo que está bien o lo que está mal? Eso es un asunto, es un asunto de este tiempo, es un asunto de este tiempo, algo fuerte, eso es algo fuerte. Pero bien, el asunto es más o menos joven, fama, muchos viajes. Tú no tuviste mucha batalla, muchas tentaciones. Sí, claro. Porque en ese tiempo no había redes sociales como ahora. No tanto como tú, pero realmente... No, porque a mí no me pueden llegar, porque hay un asunto que se llama Dien, que es que tú eliges, ¿me entiendes? Entonces tú, como dicen los amigos míos, tú puedes ver la maestresa antes de... ¡Wow! ¡Qué nivel! Claro, porque están en retringido, entonces tú buscas, ok, tiene al diablo, no. Y tú descarta. Yo sé que tú eres el entrevistador, pero ¿cómo tú dices tiene al diablo? O sea, ¿qué es lo que tú ves que tú dices, no, ahí está el diablo? No, no. Número uno, si tienes un viaje de filtro y fotos de arriba para abajo, hay batalla. Hay batalla, llévate de mí. Yo viví muchas cosas y debo ser responsable en decir eso, porque una de las cosas que yo he predicado por años, quitarse la capa es súper evangélico, súper cristiano. Bueno, yo creo que es un tiempo donde el cristiano, inclusive los que tenemos algún nivel de fama, de gente que nos siga, debemos ser más honestos y decir, ¿sabes qué? No solamente que he tenido tentaciones, es que mi corazón se ha desviado hacia el dinero, hacia los placeres, hacia cosas, en muchas ocasiones de mi vida, y he tenido que decir, ¿sabes qué? Yo estoy mal. ¡Wow! Yo tengo que devolverme. Mi mente una vez, por ejemplo, se monetizó. Cuando yo comencé a aprender el negocio, yo me metí en el negocio de la música en grande en el año 2008. Ya yo estaba en el negocio, ya haciendo cosas para Víctor Manuel y para Chayán y para otros cantantes. Y cuando yo me metí en ese negocio, yo dije, ¡Wow! Pero aquí hay tanto dinero, tanta fama, tanto escodiarte con gente importante. Mi mente se monetizó. Y eso daña el corazón, porque no fue el origen de las intenciones mías. Cuando yo escribí una canción, yo no pensaba que, ¡Wow! Con esta me van a nominar a premio galardón, a premio Grammy, a premio soberano. Yo no pensaba en eso. Yo lo que pensaba era, con esta canción, primero, mucha gente va a recibir al Señor. Segundo, una generación contemporánea conmigo se va a inspirar y va a decir, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando perdemos ese norte, yo pienso que lo material se traga el propósito. Artista internacional, compositor de grandes personas. ¿Tú cobras por cantar en las iglesias? ¿Tú cobras por cantarle a la gente? No, yo no cobro por cantar. Yo cobro por el tiempo que yo empleo cantando. ¡Mareo! Explícanos eso, explícanos eso. No, no, porque realmente, cuando yo salgo de mi casa, lo que yo estoy empleando es tiempo. Yo me estoy distanciando de mi familia, estoy tomando un avión. Por ejemplo, tú que has viajado bastante y mucha gente que nos está escuchando también, tú sales del país, por ejemplo, y tú duras un mes fuera del país o duras dos semanas fuera del país. Cuando tú estás fuera del país, que te pagan el hotel, está chévere. Pero el hotel cobró su dinero, del hotel no fuiste tú. El avión cobró, la línea aérea cobró eso, los impuestos del país, todo el mundo cobró. Cuando tú vuelves para atrás, para tu casa, si tú tuvieras un mortgage o pagaras al banco, o si tú tuvieras un alquiler de una casa, no te lo cobran cuando tú estás fuera. Te lo cobran. Entonces, ¿qué pasa? Que el ministerio debe sustentar esa parte de una persona que anda por allá predicando el evangelio. No estamos pidiendo riqueza. No estamos pidiendo ser millonarios. Por eso tú me preguntabas que si yo era rico. No lo soy. No soy rico. Yo simplemente, con lo que el ministerio me ha dado, yo lo he administrado bien. Porque yo creo que somos responsables de que nos dé lo suficiente y de guardar para los tiempos malos. Porque nosotros no cobramos sueldo de mensualidad, ni nos va a pensionar el gobierno, ni nos va a pensionar nadie. Nosotros no vamos a pensionar nosotros mismos. Atención, Dios. Usted está haciendo un muy buen trabajo. Ayúdenos. Amén. Una pensioncita para los ministros. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy con Dios en eso. Pero realmente, en lo que la hecha va y viene, y si eso ocurriera o no ocurriera, yo pienso que nosotros somos responsables de jubilarnos nosotros mismos. Y de no después andar dando asco y tener que cambiar el mensaje porque le caiga bien o no a una persona. Yo cobro por el tiempo que yo empleo trabajando porque no me da vergüenza decir que es mi trabajo para el Señor. Y como soy empleado de Dios, ¿quién me va a pagar? Claro. Es Dios. Tú, tu auge, tu boom, ¿me entiendes? El impacto fue en una agrupación muy famosa. Juanpa y Lenny. Pero Juanpa no era un hombre primero que él tenía, ¿no? Juanpa era un compañero. Una agrupación lindísima, una canción y voy al otro lado. Un asunto que tú sentías Dios. Y tú querías orar con las canciones de ellos. Sí, claro, claro. Pero de repente se separaron. ¿Qué pasó, Dios mío? Y rumores, y que esto, que aquello, que problema, que discusión y de todo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué Juanpa y Lenny se separaron? Por maldad de Juanpa. ¿Es mentira? Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso lo voy a poner en el teaser. Sí, yo sé que te conviene. Fue por eso que lo hice. No, realmente no. Yo, ¿qué te digo de Juanpa? Juanpa es una de las personas más honestas, más serias. Juanpa nunca me robó. Juanpa nunca me falló. Juanpa nunca anduvo desviado del corazón. Ni con muchachita. En el negocio de la música, ¿hay cristianos que roban? Hay personas que asisten a iglesia que roban. Porque no son cristianos. No son cristianos. No, hay muchos ladrones. En el medio de la música sacra hay muchos ladrones. Muchos. Muchos. Hay pocos que no son ladrones, de hecho. Hay pocos que no son ladrones. Sí. Entonces, de hecho, esas fueron muchas de las decepciones. Juanpa vivió muchas decepciones y todo eso. Se enfermó de gastritis. Y en un momento dijo, de hecho, la última vez tuvo 13 días internos en Puerto Rico, en el hospital Menonita de Calle. Y ahí, mientras eso, estábamos en medio de una gira, pero yo tuve que seguir cantando para ver cómo yo sostenía el hospital de él, que no teníamos seguro internacional, y cada día pagaba 1,500 dólares. Wow. O sea, fue un dineral. Después del hospital, que nosotros habíamos ido muchas veces a hacer obras misioneras ahí, y no lo decíamos a nadie, pero íbamos y lo hacíamos. A los niños que tenían cáncer, les llevábamos payasos y cosas así. Un día, cuando terminó el internado de Juanpa, el gerente del hospital nos dijo, usted no tiene que pagar nada. Wow. Teníamos que pagar nada más 1,500 dólares, y nueva vida. La emisora llamó y dijo, no, nosotros no vamos a encargarlo, pagamos también. No pagamos ni un centavo. Entonces, Juanpa se vio en muchas ocasiones, enfermo, difícil, con mucho estrés. Y pienso también que, de alguna manera, el negocio que estaba haciendo, que era el estudio de grabación, le estaba dando mucho dinero, como que para decir, ¿sabes qué? Yo igual le estoy sirviendo a Dios aquí, tal cosa. Ahora, yo me enojé con él. Ok. Porque yo no quería que él dejara de cantar. Claro. Yo quería ser egoísta, y que el tipo se quedara cantando conmigo la vida entera. Pero después fui aprendiendo con Dios que era necesario para él hacer eso, y comenzar a servir en otras áreas. Pero la gente pensó que yo salí solo, que lo dejé, que lo abandoné. Y me cogió, se llenó de odio conmigo. Wow. Qué ciencia. Bueno, el asunto es que ustedes nunca, actualmente no son enemigos. No, no, la semana pasada nos la pasamos hablando entera. O sea, para el video que voy a sacar, le dije, Juanpa, hazme tal cosa, Juanpa me ha mezclado canciones, Juanpa grabó un tema conmigo, en el primer disco que saqué. O sea, que no es verdad que Juanpa y yo hemos tenido esa diferencia. Peleas sí hemos tenido desde que empezamos, hasta que terminamos, y hasta ahora. Pero eso es del mano. Del mano, claro, como yo y el hermano. Exacto. Mi hermano cumpleaños. te viven matando siempre. No, pues yo lo quiero como tú. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo quiero muchísimo. Entonces, tú, Lenny, tú, tú eres adventista. Del séptimo día. Ya. Lenny, ¿cuál es la guerra que hay con la carne, con el salami, con el celo? Porque así como los pentecostales te iban reprendiendo, de que reprendemos todo espíritu de ese fue el gas. El diablo se levantó, me pinchó una goma, todo espíritu de pinchadera de goma lo reprendió. Los adventistas están reprendiendo y que reprendemos todo espíritu de costilla a la barbecue. Reprendemos la chuleta, reprendemos, ¿entiendes? ¿Cuál es el conflicto con la carne? ¿Qué le hizo, qué le hizo el salami a ustedes? Porque hay algo, tú eres dominicano, hay algo que nos caracteriza a nosotros, los fritos con salami. Eso es verdad. Es una comida que no la trajo color, la trajeron los ángeles. Yo como fritos con salami. ¿Es verdad? De pollo y de pavo. ¿Y esa pajarería? ¿De qué salami de pollo? Hay salami de pollo. Eso no es salami, eso es pechuga comprimida, pero eso no es salami. Salami es de cerdo, con grasa, ¿comprendiendo? Bueno, bueno, al principio, para hablar de la Biblia, yo sé que hay muchas cosas que son las leyes rituales y las leyes ceremoniales. Entonces, nosotros sabemos que muchas de esas cosas fueron abolidas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que no haga tus necesidades físicas, fisiológicas, en tal sitio, cuando es que el aceite no lo ponga en tal sitio, sino que lo lleve a quemar en otro sitio. Entonces, esas costumbres que eran sanitarias para el bien de la gente, porque no había baño, no había toalla sanitaria ni nada de eso, eran por el bien de la gente. Así, en Levítico 11 se menciona una ley que tiene que ver con el consumo de los animales que la Biblia llama animales inmundos y animales que se pueden consumir. ¿Cuáles son los animales que no se pueden consumir? Los animales que tienen las pezuñas hendidas, los animales que rumean, que dice Levítico 11. Y dentro de eso, que son las características, los peces o los cerebricos del mar que no tienen escamas, no se pueden comer. Eso lo dice Levítico 11. ¿Y usted no come en camarones? Los adventistas no comen camarones, no comen langostas, no comen cangrejas, ¿Qué? No. Lango pasó es fino. No comen pato. ¿El pato? Sí, aunque hay un grupo que ya como que lo dejó entrar a la gloria. Sí, porque yo he visto a un par de invertitas, principalmente a los que juegan a su gol conmigo. Le pidieron perdón al pato. Uno es amigo tuyo que no puede ver una parrilla y siente al diablo pero casi siempre cede. Exacto. Sí, sucumbe ante la presión. Sucumbe, sucumbe, sucumbe. Sin embargo, esa es la base teórica bíblica donde nace el hecho de que ok, por eso nosotros no comemos porque el cerdo es inmundo. En mi caso particular inclusive, como la iglesia me comulgó en un momento y me sacó, me borró de los libros me desfraternizó. ¿Cómo se llama? Te comulgaron, te sacaron como un canino. Sí, como un perro. No, relájelo. Me borraron de los libros en una ocasión que fue en el año 2017. En ese tiempo, inclusive yo hasta intenté comer cerdo pero no pude porque en Santiago me comí una yaroba por equivocación. Me tuvieron que internar, o sea, mi cuerpo no es tolerante al cerdo porque llevo la vida entera sin comer ese tipo de de alimento y soy alérgico a todo ese tipo de comida. Pero realmente no satanizo el hecho de que alguien lo haga o no lo haga. Sí creo que hay tres cosas, Feli. Yo creo que está lo bueno, perdón, lo ideal, lo aceptable y lo malo. Yo aprendí con la iglesia adventista una palabra que se llama la temperancia. La temperancia es la abstinencia total de las cosas que son malas y el uso medido y adecuado de las cosas que son buenas. O sea, el agua es buena pero tú no te puedes beber un tanque de agua. Entonces, la mala medida de algo bueno es la temperancia también. Yo pienso que hay muchas discusiones del vino, de esto, de lo otro. Óyeme, yo creo que la iglesia tiene la validez de decir, no tomes vino. ¿Tú bebes vino? Yo tomo vino ocasionalmente, cada tres meses, cuatro meses, una cosa así. Me tomo un poco de vino. Sin embargo, yo pienso que está bien que la iglesia a veces diga, no tomen vino. ¿Por qué? Porque si no pone algún margen de control, se nos desbocaría muchísima gente, ¿me entiendes? Y se confundiría entre si es bueno, si no es bueno. O sea, ¿quién no comenzó con un poquito de vino y terminó bebiendo de todo? Entonces, ese tipo de cosas, yo pienso que la iglesia tiene el valor de decir, no está bien. Debe ser así. No te coma eso, definitivamente, no te conviene. Claro, debe ser así. Pero, en síntesis, para ti, si yo como mi cerdo, no es pecado. Yo estoy en pecado. Para ti, yo estoy en pecado por comer mi frito con salario. Yo pienso que mi trabajo no es definir lo que tú hagas o lo que no hagas. Ahora, mi trabajo es definir lo que yo hago. Yo no como cerdo en lo particular. No lo como porque me lo enseñaron. Ni langosta, ni pato. He comido, no, el pato no me gusta, pero he comido langosta, no me ha caído mal, he comido pulpo, no me ha caído mal. He comido muchas cosas. Ahora, el cerdo, sobre todo, yo no lo puedo abrir ni en ninguna de sus manifestaciones, ni salami, ni chuleta, ni morcilla. te metas con el salami. No, el salami no, el salami es santo. Ahora, yo he comido bofe, manín. Bofe, y el bofe del cerdo, yo no como bofe, ni matado. Sí, eso es carne. Ni orejita, esa cuestión no me mata. No, orejita tampoco. Nada que sea del cerdo, yo no lo como. No, esos niveles, esos niveles no llegamos. Otra batalla adventista, que son las más comunes que tienen con los demás cristianos, los adventistas son cristianos. Claro. Porque creen en Cristo. Creen en Cristo y en la de la edad de Jesús. Otra batalla es el día sábado. Esa es una batalla. Para ti es pecado no guardar el día sábado. No voy a mencionar lo que es para mí ahora mismo, te lo voy a decir al final lo que es para mí. Para el adventista, la forma de interpretar eso es literal, siendo literal, siendo lo que la Biblia dice. Y de hecho, el adventista tiene la costumbre de que cuando tú vas a hacer una interpretación bíblica y tú tienes dos opciones, irte a lo literal o a lo simbólico, es más relevante lo que la Biblia dice. Ok. O sea, cuando la Biblia dice que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. Mmm. Y cuando la Biblia dice que te acuerdes del día sábado, de Deuteronomio 5, Esodo 14, Génesis capítulo 1 y 2. Cuando dice eso, cuando dice que lo pondrá por señal entre él y su pueblo, en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 20, cuando dice también que es una delicia santa, gloriosa de Jehová, que será perpetuo y por generaciones, está diciendo que eso es algo relevante para Dios. Uh-huh. Y que por alguna razón, Dios no solamente dijo que reposen un día. Sí. Dijo que reposen un día en específico y utilizó el sábado. Ok. Yo pienso que mi trabajo no es satanizar al que no guarde el sábado. Ni decir, usted no va para el reino de los cielos, ni no se va a salvar. Yo no hago eso. Ahora, tampoco puedo aprobar a una persona que diga, están mal los adventistas porque guardan el sábado cuando la Biblia habla del sábado. No, realmente, eso sí, eso no se puede. Sería una cosa como bien ridícula decir que está mal algo que una vez Dios dijo que está bien y a veces creemos que Dios no cambia, que Dios siempre dice lo mismo y a veces queremos como que sí. A veces queremos interpretar a Dios como nos den otra gana. Exactamente. Entonces yo pienso como más le convenga nuestra ignorancia. Exacto. Y como te contaba fuera de cámara, en Loma Linda, California, una ciudad de California, un condado de California, hay una población adventista, miles de adventistas. En Argentina también hay una población solamente adventista. en Argentina la población tiene un promedio de vida de 95 años de edad. Sí. Y en Loma Linda tiene un promedio de vida donde hay gente que vive hasta 110, 115 años de edad y el promedio es entre 100 a 105 años de edad de esa gente. Esa gente no muere sino de causas naturales. Muere conduciendo a los... Yo conozco adventistas que tienen 95, 100 años y manejan su carro todavía. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives 70 años de edad, si Dios no diera a nosotros 70 años de edad El promedio de vida aquí es de 70 a 75. Aquí en Dominicana. Pero que de esos 75, tú dices, de esos 70 años, tú dices, yo voy a descansar un día a la semana. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, que el sábado es una necesidad del hombre. Ok. Cuando yo violento el sábado o el Shabbat, que es más importante que lo que nosotros conocemos como sábado. Cuando yo violento el Shabbat, lo que estoy haciendo es decir, ¿sabes qué? Mi vida no es tan importante. No descanso. Si yo descanso un día a la semana por 70 años, ¿sabes cuánto tiempo yo descansé? 10 años. ¡Wow! De 70. Cuando una persona come alimentos menos procesados, una amiga de 90 años, que yo fui su pastor en Estados Unidos, me decía, Lenny, hay dos tipos de alimentos. Los alimentos, God's made y hand made. O sea, man made. hechos por Dios y hechos por el hombre. Por ejemplo, la papa hecha por el hombre. ¿La papa hecha por el hombre? Hecha por Dios. La papa hecha por Dios. El espagueti, hecho por el hombre. Entre una cosa hecha por el hombre y otra cosa hecha por Dios, siempre escoge las cosas hechas por Dios, las naturales. Claro, no vamos a dejar de comer pan, que es procesado, muchas cosas, pero mientras más tú puedes evitar los condimentos y ese tipo de cosas, si tú lo evitas, tú te vas a ganar mucho mejor calidad de vida porque una cosa que tiene como cultura el pueblo evangélico y que yo he vivido es que nosotros somos muy de recibir milagros, pero no de evitar las desgracias. Ay, Dios mío. Si el pueblo se evitara, fuera un milagro también que en vez de que Dios me curara el cáncer, yo evitara llegar a tener cáncer y eso se logra con una mejor alimentación, con menos estrés, con mejor calidad de sueño y entonces yo pienso que en ese sentido yo quisiera aplaudir la cultura que me formó, la cultura adventista, porque en términos de filosofía, de educación, en términos de crianza de los hijos, en términos de la forma de alimentarse y en la forma de vivir, yo creo que la iglesia adventista en ese sentido tiene mucho de que aprender. Mucha sabiduría es lo que tú dices. Sería bueno uno meditar en muchos de esos puntos y ver cómo uno lo podía aplicar. Yo no puedo guardar el miércoles, yo no puedo guardar el domingo ni el viernes, yo no puedo guardar el otro día. De poder tú puedes hacer lo que tú quieras. Y no me funcionaría. Yo no estoy diciendo que no te funcione, yo realmente te estoy diciendo que tú tienes la opción, la bola siempre está en tu cancha, tú la tiras para la derecha o para la izquierda, tú la bateas para donde tú quieras. Yo pienso que términos humanos y físicos del descanso, si tú descansas un día a la semana te va a producir el mismo resultado. Ya en lo espiritual no lo puedo definir yo porque yo no soy Dios. Sabes responder, no te responde a lo loco. Vamos a medirte estas circunstancias, Leni. Tú eres, vamos a decir, un empresario. Tú tienes un negocio que los días sábados factura millones de millones, pero tú no tienes la capacidad todavía de que ese negocio funcione sin tu presencia física. Y te convierte a Cristo a través de la liturgia o las creencias adventistas. tú dejas de trabajar sincero, de tu corazón, sé sincero. Tú sueltas tu trabajo. Bueno, si tuviera que personalizarlo para empezar, tengo que hablar de mi propio trabajo, pero que mi trabajo tiene la ventaja que yo le sirvo a Dios. Ok, pero tú produces música. Y yo produco música. ¿Tú solamente le produces música a cristiano? No. Ahí está. Entonces, tú tienes que producirle una música a una gente que no es cristiana y necesita que tú le entregues el domingo y el sábado tú sabes que tiene que bregar. La ventaja de lo que yo produco es que todo lo que yo produco es de Dios, aunque no sea cristiano. Ok. Por ejemplo, si yo produco una canción que dice es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo, eso no es un mensaje de Dios como tal, eso es un mensaje romántico. Sí. Pero como cabe dentro de Efesios 4.8, perdón, Filipense 4.8 que dice todos los justos, todos los buenos, todos los honestos, en esto pensar, como cabe en ese filtro es de Dios, porque lo que no es malo es bueno. Entonces, lo que yo produzco se puede producir en sábado, se puede producir cualquier día. Entonces, ahora, cuando voy a una persona que, como tú dijiste, que se convierte al evangelio, yo pienso que uno de los errores que cometen todas las iglesias es que cuando una persona llega como que tiene que dejar todo lo que está haciendo y a veces sangrarse y termina odiando a Dios porque la iglesia le impuso una carga. Yo pienso que es la gente que debe definir eso. Pero yo te puedo mencionar, por ejemplo, de Dominicana. Sí. El banco que estaba, que está ahí en la 27 frente al boulevard, Banco Popular, no abre los sábados. El banco entero. Esa sucursal. Esa sucursal. No abre los sábados. ¿Por qué? Porque el gerente es adventista. Ahora, es una de las, es una de las... Está en la principal arteria del país. No solo eso, tiene las cuentas más poderosas de los Azuri, de Unive, de compañías grandes, son de ellos. Son muy poderosos. ¿Por qué? ¿Porque guardan el sábado? No. Porque hay una persona que decidió y dijo, ¿sabes qué? A mí un día más y un día menos no me va a hacer rico. De hecho, fíjate ahora, ¿cómo se ha definido el hecho de que los días que más libertad tenemos son de lunes a viernes? Inclusive. Entonces, nosotros no podemos definir, o sea, decidir entre Dios y el hombre cuando la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia dice qué es lo que tú tienes que hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que tú tienes que guardar el sábado. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que el que quiere guardar el sábado y decide honrar eso y Dios lo ve desde el cielo y dice, Él lo está haciendo porque me quiere honrar. Yo pienso que Dios va a premiar eso. Yo también pienso eso. He visto mucha gente que son empresarios adventistas que no abren los sábados como la gente, la franquicia aquí de Quaker State. ¿Me entiendes? Como muchas franquicias que hay aquí que son muy poderosas y no abren los sábados. Entonces, ¿cuál es el compo? Porque yo una vez escuché a una abertura que me dijo que el anticristo es el domingo, el domingo es el día del diablo. Eso es una cosa. ¿Qué es lo que pasa con el domingo que tiene el domingo? Hay muchas corrientes así como en lo pentecostal y en otras, no los pentecostales sino en la iglesia pentecostal hay unas corrientes más extremistas. Dentro de la iglesia hay una corriente que le decían los galateos o los reformados que se fueron a los campos a vivir que no comen carne de ninguna, no solamente cerdo, no comen de ninguna carne. Inclusive se apartaron de la iglesia pentista y crearon una propia sociedad dentro de ellos. Siempre hay extremos que viven señalando que los 66 honrones de esa misosa serán el sello de la bestia, que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que en el 2020 se iba a acabar el mundo. O sea, todo el mundo vive poniendo fechas y cosas así. Dentro de la iglesia pentista esa ha sido una costumbre desde el surgimiento de la iglesia pentista. O sea, desde el tiempo de Martín Lutero se dijo que en 1840, en 1800 algo, no me acuerdo de la fecha venía Cristo. Sin embargo, no llegó Cristo. Y eso se le llama el evento del gran chasco. Siempre hay gente que va a fijar posición y te va a decir y va a satanizar cosas. En mi criterio personal, yo decidí vivir una vida lejos de lo denominacional. Yo en lo particular. ¿Por qué? Porque Pablo me enseñó con el judío ser judío. Esther me enseñó a través de Mardoqueo que mi nacionalidad crea una barrera entre los persas y si yo digo que soy judío dentro de los persas yo no voy a ser reina. Claro. Es lo que dice Esther. Entonces, yo pienso que esas divisiones nos restan riquezas, nos restan poderes que nosotros podríamos llegar más lejos todavía como cristianos. De hecho, yo soy uno de los cantantes que decidió secularizar en el término no de llevar a los mundanos sino que llegarle a los que no consumen música cristiana a través de sus propios medios en el momento que Dios me permitió desarrollarme. Así que, Feli, definitivamente yo no estoy diciendo que la iglesia adventista está bien en satanizar el día del domingo ni nada de eso. Yo estoy diciendo que la Biblia dice sábado y que la pelea contra eso no es contra los adventistas. Hay que preguntarle a Dios. El infierno. ¿Tú crees en el infierno? Sí. ¿Los adventistas creen en el infierno? Depende. Explícalo, explícalo. Te voy a decir lo que la iglesia adventista cree del infierno. La iglesia adventista cree del infierno lo que dice el libro de Apocalipsis 21 y 22 que el infierno fue diseñado pero dice que la gente que quedó fue echada en un lago que arde de fuego y azufre hasta que los consumió. Dice hasta que los consumió. Sí. Pero dice que el diablo la bestia y el falso profeta y sus ángeles fueron echados en el mismo lago y ardieron eternamente. Lo que yo pienso no lo que piensa la iglesia adventista ahora voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que sí que lo físico no soporta una eternidad quemándose. Es lo que yo pienso. De hecho te entierran y tu cuerpo en algún momento de la historia va a desaparecer. Yo le pregunté al pastor mío Marco Marco Yaroy y él me dijo algo que lo consideré porque él me decía lo que pasa es que esto así como cuando Cristo venga esto corruptible va a ser transformado en algo incorruptible así mi mito si tú recibes esa condenación tu naturaleza va a ser transformada de tal forma que tú de alguna forma vas a sufrir ese eso fue lo que él me dijo claro la Biblia no dice eso es lo que yo creo yo creo que eso que él está diciendo la Biblia no lo dice y creo que es una buena suposición pero no es una teoría sustentable bíblicamente lo que yo creo es que la Biblia sí dice que claro lo que yo digo hablando de materia y de espíritu como estamos hablando al principio el diablo no es materia el diablo es espíritu yo pienso que eso amerita una condenación eterna porque soporta eso y eso es lo que dice la Biblia entonces el infierno existe porque Jesús lo menciona de hecho cuando Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos el infierno es mencionable en muchos en muchos eventos de la Biblia yo no puedo decir que una cosa que la Biblia dice no existe entonces yo creo que la Biblia menciona el infierno porque existe ahora la forma en la que eso opera de que viene una ola y que hay un limbo y Michael Jackson exacto tú entiendes thriller exacto yo esa película está chévere para Netflix cosas así pero no creo que sea una realidad ahora puede ser distinto lo que yo pienso y creo te digo sinceramente yo creo que si Dios viniera en un avión en un barco eso no hace una gran diferencia y que no es un motivo para pelear sobre eso yo lo que pienso que es real es que de la forma que él venga hay que estar preparado para recibirlo y digno ser la iglesia del señor limpia y sin mancha no por nuestros méritos porque no hay forma claro no hay forma no no porque yo me preparé hay que dejarse preparar por Dios así señores esto es picante predificante de show Lenny Salcedo suscríbase a este canal aquí en el título está el canal de Lenny también para que se suscriba gracias a todas las personas que nos apoyan por Paypal Superchat y por Kasha picante predificante de show bendiciones yo estoy pensando ya yo no sé si soy cristiano o si sea bendito yo yo ni sé si soy cristiano yo lo que sé es que amo a Dios y sigo a Dios tú da para rabacucu joder ay Dios mío ay Dios mío